Amigos de Luz del Alba, de la cocina de Ana Bellino y de nuestro Facebook, si están en la costa, les cuento, una especie que está predominando es la palometa, la palometa de mar, palometita azul o gris en este caso, pero es pescado azul, colita en B, así que es un pescadito de los denominados pescados azules, muy rica a la hora de prepararla, muy simple, hay gente que a veces hace la devolución porque cree que está llena de espinas y no la quieren comer, muy bien hecha la devolución para no obtener capturas innecesarias que no van a consumir, la verdad que felicito a toda esa gente que pesca en la escollera y hace eso, pero si la guardas y la querés emplear para consumirla, te muestro como podés hacer, acá están las palometas enteras, yo lo que le hice, le quité en este caso las aletas principales, que es muy rápido, así de esta forma, vieron, de un saque, la práctica, y de esta forma, en este caso acá ya le tenemos quitada la cabeza y las vísceras, que pasa, nosotros vamos a cortar la rodaja, pero nos va a quedar una rodaja chica porque esta palometa no es de un tamaño grande o porte como dicen algunos, porte tienen los vehículos y los camiones, no las especies, pero bueno, al margen de todo eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a cortar así longitudinalmente o transversalmente la primer rodaja donde viene la panceta del pescado, que es la parte obviamente de la panza y vamos a ir cortando así, golpe para quebrar el espinazo y mirá que rodaja que obtenemos, golpe para cortar el espinazo y de vuelta, mirá que rodaja que obtenemos, vamos a condimentar el sartén, de que forma, así mirá, yo tengo ajo machacado, con piel y todo, brotamos rápido así, el ajo en el sartén caliente, un poco de aceite, esto es para que quede impegnado el aceite, un hilo, no mucha cantidad, suave, para que aporte sabor, nada más, no fritura, digámoslo así, y lo que vamos a hacer es poner las rodajas ahí, en el sartén, que se vayan perfumando con el ajo, esto es muy simple, muy rápido, lo que vamos a hacer ahora, le vamos a incorporar un chorrito de jugo de limón, ahí, y lo vamos a ir dando vuelta, vamos a encender el turbo, ahí, y lo vamos a acompañar a nuestra palometa, con un arroz que tengo acá, Pilar, que está bárbaro, con una pizca de salsa de soja, para que combine con nuestra palometa, y va a quedar súper especial, ya tenemos a punto nuestra palometa, fíjate que el tenedor entra perfecto, el color que tiene, ahí, vamos a retirar esta otra, una más chiquita por acá, y le vamos a cruzar una más arriba, vamos a hacer un platito abundante, ahí, invito a todos ustedes, nuevamente a quien la prepare, nos vemos con más Luz del Alba Outdoor.